Lupi nació en una modesta familia de ascendencia italiana, como muchos otros actores, pasó por diversos trabajos antes de probar suerte en el teatro. Su primera película fue Pajarito Gómez, 1965, y su consagración cinematográfica, el género actoral en el que ha tenido más continuidad. Se produjo gracias a la película El Romance del Aniceto y la Francisca. Se lo reconoce especialmente por sus participaciones en películas del director argentino Adolfo Aristarain. Es un frecuente colaborador del director mexicano Guillermo del Toro, con quien ha trabajado en tres películas. Cronos, conocida también como La Invención de Cronos, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, luego de convertirse en uno de los actores argentinos de mayor prestigio nacional e internacional y, de protagonizar varias películas del cine argentino, decidió radicarse en España en el año 2001. Ha irado por la implantación del corralito. Cita requerida. Esto sucedió poco tiempo antes de la crisis política argentina que concluyó con la renuncia de El, entonces presidente Fernando de la Rúa. En España, en España participó de importantes realizaciones, pero también ha trabajado en series de televisión e incluso ha sido el protagonista de la obra El, Guía del Hermitás en 2008, luego de diez años sin efectuar trabajos teatrales. Además probó suerte como director, con la película Pasos, de producción española, tras pasar por varias productoras. La misma se rodó en enero, febrero de 2004 y llegó a los cines en junio de 2005. Las actrices Ana Fernández y Susana Hornos se alzaron con los premios a Mejor Actriz en el Festival Iberoamericano de Villaverde y a Actriz Revelación en el Festival Cine España de Toulouse, Francia, respectivamente. Por esta película, Federico Lupi ostenta el récord de ser el actor argentino con más premios Cóndor de Plata al Mejor Actor, que ganó seis veces. El actor estuvo casado entre los 23 y los 29 años y tuvo un hijo y una hija en ese matrimonio. Mantuvo una relación de 10 años con la actriz Aide Padilla. Tiene otro hijo con la actriz uruguaya Brenda Achinelli, al que pasa una pensión alimenticia. Actualmente está casado con la actriz española Susana Hornos.